Hoy día tenemos la suerte de compartir con ustedes a una agrupación que es, ha sido y será la número uno en el mundo de la música de la cumbia femenina, son Agua Villa ¡Eso! ¡Agua Villa! ¡Eso! ¡Agua Villa! ¡Eso es un trabajo arrojo! ¡Eso es un trabajo arrojado! Nosotras también tenemos como 20 producciones y la última, ¿cuál es la de ustedes? Me quedé sin lágrimas, nosotros me quedé sin marido Ya va, por favor dejen de testimonios personales Y ahora sí, vamos a ver con la señora León primero Este es tremendo, voy por el otro lado ¿Vemos tu nombre? Alejandra Rosalín Pascucci Pantoja ¡Qué lindo! Alejandra Rosalín, ¿su nombre? Mi nombre es Alejandra Rosalín, para mi cuchi lo que se le antoje ¿Qué hace usted en el grupo, mi amor? Yo canto también Canta, qué lindo Así es, soy vocalista ¿Y cuál es la cantante que más le gusta? Porque sé que hace música internacional Claro que sí, a mí me encanta la música internacional Así como la cumbia y soy fanática de Mariah Carey ¡Qué lindo! ¿O se te das cuenta? Ella no es, ella no es la verdadera A mí también me gusta, yo soy fanática de Mariah Carey ¡Fanática, fanática! ¡Tú no! ¡Llamar, por favor! ¡Cállese lo que tú tienes, querida! ¡Llamar, chicas! ¡Perdón, perdón! ¡Llamar, ya, ya, ya! Y para que sacarlo rey ¿Qué mejor? Vamos este, por favor Y me refiero no a la rubia, sino a la grandaza Vamos aquí, no, contigo, me llamo las dos Ahí está Este, voy a pedir, antes que nada, por favor Un primer plano Quiero pedirle mil disculpas al público Por el baile de la señorita de dos tiempos Y por favor ¡Tu música! ¡La señorita Omnibus! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para, para, hermano, hermano, escúchame! Es original, es original ¿Si quieren? ¡No soy la original! ¡Mentira! Si quieren que la gente se vaya de su jato Pongan la escoba para allá en la puerta ¡Váyame ya! Mi amor, tú muy bien, ¿eh? El angelito parecía que iba a volar, hermano En esas nubes, por mi madre ¡Uf! No, no me parece Ese es un angelito lechero ¿Está bien? Entonces ¡Eso! 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 ¡Eso!